En las pancartas, megáfono en mano y facturas, líderes de los diferentes barrios de San Andrés de Tumaco se dieron cita en el Parque de la Paz con la finalidad de hacer un reclamo a la empresa prestadora del servicio de energía, Sedenar. En las pancartas estaban las consignas como exigimos que nivelen o disminuyan los precios de la energía, personas que se quejan de que en muchas oportunidades el recibo de energía ha subido en un 200 y hasta 300%. Sobre este tema, dialogamos con Donaldo Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa. Es una necesidad sentida de todo el pueblo. Tenemos un problema que yo llamo un problema porque todos y todas en este pueblo estamos siendo afectados por el mal servicio de Sedenar. Las tarifas altas a toda hora están haciendo mantenimiento y no se ve ningún resultado. Anteriormente mi factura en mi casa me llegaba de 64 mil pesos. Hoy me llega casi de 470 mil pesos. Bueno, no ha pasado nada porque en Sedenar nunca pasa nada. Siempre que uno va a reclamar, lo que hacen es mandarle un personaje que vaya a decirle a uno que viene a revisarle la casa cuántos electrodomésticos y así tengas uno, el recibo no te va a bajar. El recibo siempre va a ser lo mismo. La inconformidad es sentida de todo el distrito de Tumaco. Nosotros venimos con una insuficiencia de este servicio. Resulta que aquí por lo menos Sedenar los recibos salen muy caros, llegan muy caros. Personas que tienen una neverita en su casa, cuatro bombillitos, recibo le daban que por 70, 80 mil pesos. Y entonces eso no le dan solución porque uno vaya a hacer el reclamo, que le vayan a hacer una revisión. Sí, le hacen la revisión y no, está normal. No, todo está normal. Para ellos todo es normal. ¿Cuánto pagaba usted? Bueno, yo anteriormente pagaba 35 mil pesos. ¿Y hoy? Hoy el recibo de ahorita me va por 87 mil 400 pesos. ¿Sí? Y mire, es como desresionante en vez de que realmente nosotros no tenemos quien nos apoye en esto. Nosotros no tenemos quien, somos unos muertes indolientes. Mire, la afectación, mire, cuando hacen mantenimiento, que lo hacen allá en Jamundino, y tenemos unas plantas que las trajo cuando era presidente el señor Santos, y que serán para el distrito de Tumaco, que sí lo es. Pero esas plantas no nos quitan la luz por 12 horas y ni siquiera nos dan un arrasionamiento de esas plantas. ¿Qué pasa? Si nosotros realmente, eso es nuestro, eso no es de Senar, eso es del distrito de Tumaco. ¿Quién reclama eso? Las amas de casa son tal vez las más perjudicadas cada vez que se va al servicio de energía eléctrica, pues en sus neveras permanecen alimentos que deben estar refrigerados, de lo contrario, pueden dañarse. Horrible, horrible. La verdad es que nos da miedo ya cuando llegue el recibo, porque en mi caso, y en el caso de todos mis moradores de la libertad de etapa 1, llegan y me dicen, por ejemplo, a mí me llegó en 80, ¿cierto? Fui y pagué, no tenía problemas, pagué. Luego llegó en 150, pagué. Y el siguiente mes me vino por 400. Entonces, ¿cómo voy a pagar? Yo fui y les dije a en Senar, es que yo no puedo dejar de comer por traerles la plata a ustedes. ¿Sí? No puedo poner a aguantar hambre a mis hijos. Y es más, es una grosería que ellos hacen con nosotros. ¡Vaya, pagué! No es así, tienen que aprender a respetar, ¿cierto? Y no sé por qué realmente ellos han llegado a este caso, no sé por qué. Pero horrible, nos tienen azotados. No, pues, por ejemplo, allá en mi barrio hay personas que se les han quemado los electrodomésticos, pero no responde nadie. Hay personas que se les han quemado, pero ¿quién responde? Nunca ellos no responden, ellos no saben nada. Algunos usuarios del servicio de Senar, cansados de lo que ellos consideran la mala prestación, han optado por solicitar que no les den más el servicio, a fin de no seguir mirando cómo va creciendo la deuda. En Senar, últimamente, se ha desordenado en los coros de energía. Se le hacen reclamaciones, pero pues en Senar solo saben decir, le financiamos la deuda. En el caso mío, yo venía pagando 6 mil pesos mensuales. Empezó a llegar mis recibos de 20, 25. Fui, les comenté, no hubo solución. Pasé oficio, en última les dije que me cancelaran el servicio porque en la casa no tenemos electrodomésticos, apenas la energía o cocinamos con gas. Me dijeron que no necesitaba de recibo, de oficio, sino que llevara, llamara unos números de teléfono. Llamé, en 72 horas me quitaran la energía y nunca la quitaron. Y siguen cobrando la energía, pero tampoco se dignan ni a mirar lo que hay en la casa. Solo tengo bombillos y es por eso que tenemos una deuda abultada porque no hemos llegado a acuerdo con Senar. ¿O sea que directamente usted la solución que tenía es quedarse a oscuras para no seguirse endeudando? Afirmativo. Esa era la solución que había mirado porque se vuelve impagable esa deuda con Senar cuando el caso de ellos solo dicen es, le financiamos, pero no hay solución a mirar por qué están llegando esos recibos altos. Esos recibos se van a quemar para mostrarle a Senar que estamos rechazando el abuso, el abuso porque ellos con el solo hecho de nosotros, el gobierno paga un subsidio por la energía y con el solo subsidio que se cobran cuando se cobran elevadamente, tienen para pagar y devolvernos plata. Más sin embargo, tenemos que pagarles a ellos. Después de haber realizado el plantón pacífico, dando a conocer su malestar con el servicio de energía eléctrica, los asistentes optaron por quemarlos reciben.